Bienvenidos, bienvenidas en una ocasión más al canal de Chess Sergio Benito. Soy Sergio Benito y hoy en este vídeo voy a hacer mi primer unboxing. Un unboxing muy especial, cargado de contenido muy exclusivo y sobre todo muy, muy caliente. Si ni siquiera se puede imaginar a lo que me estoy refiriendo, entonces mantente a la expectativa porque vamos a descubrir muchas sorpresas y un sorteo al final que ya te diré cómo hacerlo para participar y llevarte una fabulosa caja de productos frescos de esta huerta. Por cierto, la huerta se llama Origen, productos naturales y os dejo tanto aquí, en este enlace que podéis ver ahora mismo que está saliendo en pantalla, como en la descripción de este vídeo el enlace para su canal de Instagram, donde suben contenido habitualmente y podéis ver un poquito de su trabajo. Así que, sin más dilación, vamos a abrir la caja porque estoy ya deseando ver su contenido. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estoy aquí delante de la caja, una caja que ya os digo, muy caliente y muy especial. Productos frescos, casi únicos y exclusivos, porque aquí en España es muy difícil encontrar los productos que aquí dentro vienen. Así que nada, vamos a hacer el unboxing, que va a ser mi primer unboxing. Primero, voy a quedar con el papel este, con todos los plásticos. Perfecto. Perfecto. A ver si me voy a cortar, al final. Vale, vamos a darle una vuelta. Esto fuera. Vale, mirad. El logotipo de la huerta, origen, raíces, un árbol creciendo o una planta creciendo, productos naturales, cultivo propio. Bonitos detalles, bonita caja y viene pesada. Así que, vamos a abrirla. Bueno, pues aquí vienen unas fichas, chile campana, jalapeño, carolina riper o secador de Carolina y el cápsico unánu o serrano sin odisea. Unas fichitas técnicas de picantes, porque a mí me encantan los picantes. ¿Y sabéis lo difícil que es encontrar en España picantes, chiles frescos? Es prácticamente imposible, una odisea. Pues en esta huerta no solo cultivan ya de por sí ciertas variedades de chile que son imposibles de encontrar en España, sino que, además, si tú eres un amante de los picantes, ellos te lo cultivan. Tú le dices la variedad que quieres, ellos se encargan de encontrar las semillas y, con casi toda seguridad, te plantan la planta y te la cultivan y te dan el resultado. Unos fabulosos chiles, variedad y, bueno, pues vamos a ir desgranando todo esto. Tenemos unos secos aquí. Unos chiles secos. También me han echado en unas bolsitas de té para que no se estropeen o, para al menos, si se dañaban durante el viaje, pues que no se desmoronasen. La verdad que la caja viene cargadita. Aquí hay más. Unas pequeñas recomendaciones que nos mandan desde la huerta, que más que nadie, ellos saben lo que hay. Pequeñas recomendaciones antes de manipular nuestros chiles picantes. Uno, usa siempre guantes cuando manipules y asegúrate de guardarlos en un sitio con poco humedad y fuera de alcance de los niños. La verdad que muchos son agresivos, porque yo soy una apasionada total de los picantes. Colección a picantes, de hecho. Recuerda que si manipulas el chile con las manos deberás lavarla con jamura varias veces. En alguna ocasión me he tocado alguna parte de la cara sensible y no es nada agradable. Tres, si el chile llega a entrar en contacto con cualquier mucosa, digamos ojos, una herida abierta, oídos o zonas menos nobles, lo pasarás bastante mal. Lo que os digo. A ver dónde os tocáis. Cuatro, procura que la cocina haya cierta ventilación y que no haya personas sensibles al picante, niños y ancianos sobre todo. No deja de ser un irritante y los aromas desprendidos pueden irritarte la garganta. Cinco, intenta siempre combinar tus chiles más picantes, ya sean frescos, secos o en salsa con comida, que rebaje el picor. Pepino, yogur, pan, tomarlo para los secos o en escabeche es una buena opción para los más suaves, como las gildas. Claro está, que a mí me encanta el picante y me los como casi que tal cual. Es aconsejable tener leche de jugura a mano, por si la cosa se pone tremenda. El agua no te quita el picor. Comer pan, sí, para algunos chiles. Y siete, es importante que a veces a todos los comensales de que hay chiles que no los han retirado. O que el plato en sí es picante. Bromas aparte, puedes hacer a alguien pasar un mal rato. Con educación, un poco de humor y respeto. Estas anotaciones, os lo puedo decir por experiencia, son importantes. Sobre todo si no estáis habituados a comer chiles. Chiles frescos, pimientos de piquillo súper picantes, según me han comentado. Gildas, éstas sí que las podemos encontrar en el país, con facilidad. Piquillos, tenemos jalapeños, chiles serranos. Bueno, una cantidad de chiles brutal. Se me están envidiendo a la cabeza. Chiles campana, mira que bonitos. Parecen una campanilla. Pero que no se engañen sus bonitas formas y sus bonitos colores. Piquillos, chile campana, otro piquillo, un poco más pequeño, jalapeños brutales, rellenos de queso, filadencia y empanados y fritos. Unas gildas para hacer en vinagre, por ejemplo, lo habitual que podemos encontrar. Sabéis, esto es oro puro para mí. Esto es una maravilla porque es increíblemente difícil encontrar productos frescos, picantes, en España. Esto es, para mí, oro. Se me están viniendo a la cabeza millones de salsas, millones de recetas en las que los voy a emplear. Y bueno, pues una cajita bien cargada de picantes. Más picantes por aquí. Mirad, qué maravilla. Fabulosos. Cargadita. Buenos consejos, buenas recomendaciones. Podemos ver, por ejemplo, el serrano, que es una variedad muy popular de Chile y pertenece a la esperia Capsicunanu, es originaria de las regiones montañosas de los estados de Puebla e Hidalgo. El serrano, el campana, el chile campana, de la especie Capsicumbacatan, forma frutos muy curiosos con forma de campana. Las plantas que pueden llegar a medir hasta 180 cm son muy robustas y también decorativas. Los frutos de la especie Capsicumbacatan necesitan generar más tiempo de maduración que otras especies, pero en cambio dan más frutos. Para crecer el chile campana necesita mucho sol y tiene que ser regado regularmente. Puede ser cultivado al aire libre, en un lugar soleado o también en un invernadero. Y bueno, tenemos el jalapeño, que es el más conocido, por ejemplo, para hacer guacamole o para acompañar esos nachos que tanto sé que te gustan, ¿eh? Y bueno, pues algunas recomendaciones sobre su consumo, sobre sus variedades y sobre este espectacular repertorio, ya os dije que era un interior muy caliente, ¿vale? Con los que voy a preparar estupendas recetas, suculentas salsas únicas, exclusivas de este canal y de esta huerta. Recuerda que vamos a entrar, vamos a hacer un sorteo entre la huerta Origen, Productos Naturales y el canal del Chef Sergio Benito, en la que se va a sortear entre todos los participantes de España, por problemas de envíos de productos frescos, ¿vale? Todos los participantes que os suscribáis al canal de Instagram de Origen Productos Naturales, que os suscribáis a mi canal de YouTube y que comentéis en este vídeo sobre si te gusta o no el picante y si te gusta cuál es tu variedad de chile preferido o la salsa picante que más te gusta, entre todos esos participantes sortearemos una caja no sólo de picante, sino una caja como esta, un poco más grande, quizás más grande, con productos frescos de la huerta, naturales y ecológicos. Así que, ¿a qué estás esperando? Disfruta tanto como yo ya de productos ecológicos, ponte en contacto con ellos porque desde luego que la calidad y los productos que tienen son únicos y exclusivos, como estos. Si eres un amante picante, yo estoy flipando, se me está haciendo la boca agua. Así que te dejo, voy a disfrutar de mis picantes, voy a disfrutar de las recetas en las que las voy a usar y tú recuerda, participar en el sorteo es tan fácil como dejar un comentario en este canal, suscribirte a este canal y suscribirte a su canal de Instagram, al canal de Instagram para que no tengas pérdida. Así que participa, disfruta de productos ecológicos como estos y sobre todo si eres un amante del picante, deberías ponerte en contacto desde ya con ellos porque sus productos son únicos y exclusivos. Espero que hayas disfrutado, espero que te apuntes al sorteo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!